Hablaremos, hablaremos, no sé cuándo nos veamos. ¡Uy! ¿Esto qué es? Ay, quiero tener a hacer algo que es, quiero llamar a... Adiós, 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 adiós. Hola, buena noche, Nuria. Feliz Navidad y enhorabuena por el bebé que viene en camino. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es que estás muy contenta, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Muy contenta. No me lo esperaba tan prontito, pero me ha venido, vamos, la Navidad perfecta. ¿Y cómo estás llevando el marazón? Fenomenal, fenomenal. Mucha hambre, como he dicho que ya habéis visto por ahí. Cada dos horitas tengo que meterle, pero por lo demás, fenomenal. Fenomenal, de verdad, nada de nausea, nada, nada, ni mareos, nada. ¿Y ya sabéis si va a ser niño o niña? No lo sé, hasta enero, en enero ya me lo dicen. ¿Y tú qué prefieres? Yo prefiero nena. A ver, prefiero que lo que venga, venga bien. Eso, por supuesto, pero si es una niña, pues bueno, siempre una piensa. Yo quiero una niña o una niña, así que a ver qué sale, a ver qué sale. Bueno, ¿y qué le pides al año nuevo, Nuria? Primero, mucha salud, que eso es lo principal. Salud para la gente que quiere, para todo el mundo, y luego si tengo que pedir algo por los demás, que mejore el país, para todo el mundo. Ya está, no digo más nada, ya es obvio, que mejore, que mejore, que la gente estamos achuchada. Muy bien, pues muchas gracias. A nosotros, un besito. Gracias. 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 Gracias.